Un grupo de jóvenes encapuchados ingresó este sábado al Instituto Nacional y se enfrentó a los estudiantes que mantenían ocupado el recinto educacional desde principios de junio. De acuerdo a las autoridades del colegio, se trata de un conjunto de anarquistas que logró expulsar a los representantes del alumnado. Pero vamos a conversar en detalle sobre esta situación. Nos acompaña el alcalde de la Comuna de Santiago, Pablo Salaquet. Alcalde, gracias por su tiempo. Buenas tardes, Maca, y gracias por estar acá y poder conversar un tema tan relevante para todos nosotros. ¿Por qué no nos explica usted mismo cuál fue la situación que le tocó enfrentar y que le toca vivir el Instituto Nacional a lo largo de este fin de semana? ¿Y quién está hoy día ocupando precisamente las dependencias de este establecimiento? Aquí se da una paradoja increíble. El Instituto Nacional ha estado tomado todo este tiempo con mucho respeto por el centro de alumnos normal encabezado por José Soto y su directiva, con quien tengo un fluido diálogo y apoyado por una comunidad, centro de padres y una serie de apoderados, incluso profesores. Pero ellos han seguido muchos de ellos estudiando y también manteniendo las dependencias del establecimiento en óptimas condiciones. Ocurre que la madrugada de este sábado, ellos son expulsados, son retomados, y los expulsan estos jóvenes por un grupo anarco, que siente que, como ellos han causado esta toma, no es suficiente y quieren ir más lejos. Y en esta retoma, en que expulsan a los libres legitimizados del centro de alumnos, se producen actos violentos, dicen que hay, bueno, rotura de vidrios, dicen que hay laboratorios comprometidos, y ahora quien domina el Instituto es un grupo anarco, entre los cuales gran parte son jóvenes en el Instituto, y no se sabe si hay otros que no son de ahí. Eso no se sabe. En virtud de ello, ayer... ¿Jóvenes que no son de ahí? No, no se sabe si hay o no se sabe. Hay que saber, porque solamente el día que entremos vamos a ver quiénes son los que están ahí. Pero está claro que la mayoría de los que están adentro son jóvenes del Instituto Anárquico, que sienten que el liderazgo que estaba llevando la directiva José Soto, que igual estaba en toma, no era suficientemente radical, por decirlo de una forma. En virtud de aquello, la familia, ¿no? La comunidad escolar del Instituto se siente sobrepasada y se reúnen. Subdirector, también después el director, centro de padres, centro de alumnos, y me pide, en el fondo, conversar, que desaloje. Porque estos jóvenes no representan el espíritu de la institución académica más prestigiosa de Chile. Y luego de conversar yo les digo, estoy dispuesto a desalojar a base de una condición. De que, al igual que ustedes me piden desalojar, pero no quieren terminar con la toma, o sea, quieren volver, ¿no es cierto? En que toda la comunidad escolar avale que todos los jóvenes anárquicos, que sean del Instituto Nacional y que estén dentro de la toma, sean expulsados. Luego de conversaciones, llegamos a ese acuerdo. Por lo tanto, vamos a desalojar. ¿Cuándo? Hoy, pasado el tiempo, ya no basta para desalojar un colegio solamente la firma del alcalde. Hoy se requiere de una orden judicial que lo avale. Esa orden judicial la vamos a tramitar el día lunes. ¿Y con éxito? ¿No hay duda en eso que va a obtener la orden judicial para poder desalojar? Tenemos todos los antecedentes para éxito y luego decidiremos con calma qué día de la semana, cuánto no vieron sea el día. Pero durante la semana vamos a desalojar a esos jóvenes, los vamos a expulsar y también los vamos a querellar contra los jóvenes que han hecho por los daños agradecidos. Es una situación particular en el marco, ¿cierto?, de este conflicto estudiantil y específicamente de los liceos de la comuna en la cual usted encabeza. Porque, por lo que entiendo, hay un estudiantado que está dividido, en este caso, por cómo se lleva adelante esta manifestación o estas medidas de presión para poder llevar adelante sus demandas estudiantiles. Por lo tanto, se produce lo que hemos tenido que enfrentar este fin de semana. ¿Usted ha conversado con José Soto y cuál es el pensamiento que tienen ellos? Porque usted ha señalado que José Soto es el líder que democráticamente ha logrado ser el líder del Instituto Nacional. ¿Usted ha conversado con él cuál es el sentimiento y cuáles van a ser sus medidas también? Yo converso mucho con José Soto. A ver, él y su directiva son la elegida democráticamente por el Instituto como centro de alumnos. Más allá que ellos lideran una toma ilegal, más allá que podamos tener algunas diferencias, tenemos una conversación seria, permanente. Ellos vienen a mi oficina, yo converso con ellos, telefónicamente tenemos contacto. Y ellos han tenido un liderazgo, digamos, positivo en cuanto a que han cuidado su establecimiento, a que buscan estudiar, buscan prepararse. Es decir, han hecho un liderazgo que dentro del contexto, ¿no es cierto?, complejo y coyuntural, que quizás muchos no quisieran que hubiera toma, pero dentro de lo que es la toma ha sido un liderazgo positivo. Y obviamente estos jóvenes no avalan las conductas de este otro grupo radical. Dentro de este grupo radical, usted señaló, alcalde, que no sabe con quién se van a encontrar. Existen, probablemente la mayoría de ellos sean estudiantes del Instituto Nacional, pero tal vez existan algunos de ellos que no lo sean. Con los miembros del Instituto Nacional que se tomaron de esta forma, violenta, como usted señaló, el establecimiento, ¿van a cancelarle la matrícula? Obviamente, ahora, para cancelarle la matrícula, por eso que yo tuve que hablar con el director, subdirector y comunidad escolar, la matrícula no la cancela el alcalde, la cancela la comunidad escolar, en base a un... lo encabeza el director. Cuanto yo espero que la comunidad escolar avale el acuerdo de cancelar la matrícula, que va a tener el apoyo del alcalde para que así lo haga. Porque creo que si el Instituto Nacional, la institución más prestigiosa, acepta que jóvenes como estos, que son capaces de retomarse el colegio, ya en forma anárquica, con destrozos, violentamente, sigan siendo parte de la institución, entonces vamos a perder la identidad de lo que somos. Vamos a dejar de ser la institución más prestigiosa de Chile. Y creo que es un deber moral, ético, cuidar nuestra institución. Por lo tanto, yo creo que los jóvenes, el Centro Padre y todos comprenden que si no damos ese paso, al final del día vamos a matar el Instituto Nacional. Y si es que se encuentra con jóvenes que no son del Instituto Nacional, ¿también va a tomar medidas contra ellos? A ver, contra todos, más allá del tema de la cancelación de la matrícula, nos vamos a querellar por los daños hechos. Y nos vamos a querellar contra ellos, si son mayores de edad, o contra ellos y sus padres, en el caso de menores de edad. Y vamos a seguir hasta el final. Y vamos a tener un equipo legal que va a seguir, no, el actual de los jueces. Porque yo en ese sentido quiero ser muy claro, al igual como pasa, por ejemplo, y sentían los vecinos del sector clínico, de aquí para adelante el municipio de Santiago va a tener un equipo de jueces, perdón, un equipo de abogados, en que vamos a ir viendo si el actuar de los jueces se compadece con las pruebas que estamos entregando. Porque sentimos en Santiago, en todos los niveles, que muchas veces la resolución de los jueces no es la más adecuada con respecto a todas las pruebas que Canaverino entrega, o que entregamos adicionalmente la comunidad, y por lo tanto la gente queda libre. Estamos cansados e indignados en Santiago. ¿Usted vería entonces que por parte de los jueces haya mayores medidas cautelares, en este caso, para quienes eventualmente provocan destrozos en la comuna? Cautelares y sanciones ejemplares y cárcel. Digámoslo de una por todas. Ahora, los chilenos, y la comuna de Santiago en especial, está agotada. Está agotada de escuchar razones judiciales para dejar libre a la gente. Nosotros esperamos que los jueces tengan razón, que tengan corazón. Hoy creemos que no tienen corazón. Entonces, está bien, si ellos necesitan más jueces, el gobierno tiene el deber de colocarle más jueces. Si necesitan, ¿no es cierto?, más fiscales en el caso concreto. Si necesitan más herramientas, el gobierno tiene el deber de darle más presupuesto para darle todas las herramientas que necesitan. Pero eso no significa que ellos sigan defendiéndose de las medidas que toman, que son irrisorias desde el punto de vista ciudadano. Yo no hablo... Esto ha manifestado, han existido diferencias incluso entre el ministro del Interior, ¿cierto?, y en este caso el fiscal nacional. ¿Usted está de acuerdo en este caso, con la postura en este caso de Rodrigo Hinspeter? Es que yo no lo miro desde el lado de un ministro, porque no soy ministro, yo lo miro desde el lado de los que viven en Santiago. Los que viven en Santiago no le creen a la justicia en este minuto. O sea, lo que los jueces no están logrando captar es que están en otra órbita. O sea, perdieron el contacto con la gente. Y la gente siente que no los defiende, mientras que la gente ya no quiere ir a declarar, no quiere denunciar. Entonces, aquí, a veces ser juez hoy día es como algo, ¿no?, que tiene un título casi de nobleza, pero que el valor real de aporte a la sociedad es muy bajo. Entonces, obviamente, tenemos que hacer algo. Si ellos requieren más apoyo, hay que dárselo. Pero también ellos tienen que entender que la sociedad se siente desprotegida e indignada. Perfecto. Alcalde, quiero agradecer la gentileza que ha tenido de acompañarnos una vez más aquí en CNN Chile para conversar en específico, en este caso, del Instituto Nacional. Sabemos que también va a haber noticia a lo largo de la semana cuando también se materialice el desalojo. Ok, gracias. Y nosotros nos separamos un instante. Pronto, más actualidad. No se vayan.